Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Nuevamente, el Grupo de Ayuda Social Alianza Fe y Esperanza realizó una gran jornada de ayuda a las personas más necesitadas del Cantón Piñas. En esta ocasión, un grupo de damas integrantes de esta agrupación, junto a su presidenta señora Girma Ramírez, con la colaboración como guía del señor Miguel Mora, recorrieron la parroquia rural Capiro y sus sitios aledaños como Taguin, Guayacán, Amarillos, Tahuarcocha y Conchicola, entregando víveres, ropa y zapatos a personas solas y familias que necesitan de la ayuda de todos. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. El candente sol, los fuertes vientos, la gran cantidad de polvo, no fueron impedimento para que estas damas cumplan su objetivo, llevar un poco de alegría y satisfacer por unos días o semanas la necesidad de alimento y de vestir de varias personas de este sector piñasiense. En carro mientras había como, y a pie, eso fue lo de menos, lo importante era llegar hasta los hombres y mujeres, personas con problemas de salud, con discapacidades, niños, niñas, para entregarles esta ayuda, que si bien no es la solución a los problemas que tienen estas personas, por lo menos alivian temporalmente algunas de sus necesidades. Aparte de entregar los víveres y ropa, este recorrido fue aprovechado por las damas del grupo Alianza Fe y Esperanza para conocer las condiciones en las que viven estas personas y familias, encontrando a su paso cuadros realmente conmovedores, damas de la tercera edad abandonadas por sus familiares que habitan en casuchas sin energía eléctrica, preparando sus alimentos en cocinas de barro, con leña, durmiendo en pequeñas camas sin colchón, completamente a oscuras, en condiciones de riesgo e insalubridad, alimentándose de lo que tienen a su alcance y de lo poco que han logrado conseguir. familia, ellos ya están todos casados, ya... ¿Ya no se acuerdan de usted? Ya, no. Ya no se acuerdan. ¿No la vienen a ver? Sí, no, no la vienen a ver. Están veniendo en Machado, en Guayaquil, ellos vienen a ver, mire, después no. Así, el grupo Alianza Fe y Esperanza cumplió una jornada más de intensa labor social, terminando el día con la satisfacción del deber cumplido, pero con profunda pena e impotencia de no poder llevar una solución definitiva a los problemas y necesidades de estas personas y familias, pero eso sí, comprometiéndose, gestionar ante quien corresponda, para que estos seres humanos vivan en condiciones más dignas. Cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.